¡Ey! ¡Pli, pli, pli, licita! Esto es Ciudad Tóxica Lenka Music DJ Salomón ¡Puya que famle! Hace tiempo que estoy buscándote Por todas partes Me dejaste impactado la última vez Que yo pude mirarte Si pudiéramos repetir Baby Sentir lo que tú me hiciste vivir Antes Y en una noche de sexo Una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo Una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Ey, otra noche de sex, sin pasión te pido, para que no perdamos en la cama haciéndonos el amor, pero ve pa' acá, ve pa' que yo quiero volver a sentir tu olor, y decirte cosas sucias, mami, al oído, que no sea amor de una noche, soy mi pretty nena, para poder llevarte, mami, está mi ciudad intoxicante, que tú me entiendes que mi almohada sos te llama mamá, para estar contigo, darte y regalarte una noche de sex, una noche de acción, como aquella noche que pasó en la habitación, yo te hice mujer, cuando te hice el amor, y no dejábamos que muriera la pasión, en una noche de sex, una noche de acción, como aquella noche que pasó en la habitación, yo te hice mujer, cuando te hice el amor, y no dejábamos que muriera la pasión, en una noche de sexo fue la que me bastó, tocar tu cuerpo, acariciarlo, signo de temor, figura observada, y no merecería nada, yo quiero todo tu booty pa' hacerlo de madrugada, y quiero, quiero, quiero comerte entera, mami, donde tú lo quieras, mami, donde tú lo quieras, y yo te doy más, me desecho en el mar, loco del mapa, nena, yo nací pa' devorar, 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 devorar. Hace tiempo que estoy buscándote, por todas partes, me dejaste impactado, la última vez, que yo pude mirarte, si pudiéramos repetir, baby, sentir lo que tú me hiciste vivir. En una noche de sexo, una noche de acción, como aquella noche que pasó en la habitación, yo te hice mujer, cuando te hice el amor, y no dejábamos que muriera la pasión. Ey, venga, quiero que me regale una noche más Para hacerte saber que nadie te lo va a hacer como yo Bulliaca Fomle, Bulliaca Music, Lock Toxic Boy DJ Salomón, Lenka Music, Ciudad Toxica Muchachos, nosotros seguimos haciendo música Exportando música, ¿oíste? Cala, cala, boom, bam, boom